Sabe nuestro colectivo corazón, de antes y de ahora, que nuestro dolor no es lamento estéril. Sabe que nuestra rabia no es desahogo inútil. Sabemos quiénes somos, lo que somos, que nuestros dolores y rabias nacen y se alimentan de mentiras e injusticias. Porque quien está arriba a costa de quienes abajo somos lo que somos, miente como forma de hacer política y adorna la muerte. La desaparición forzada, el encarcelamiento, la persecución y el asesinato con el escándalo de su corrupción. Es criminal con fuero y sinvergüenza quien arriba es sin importar el color de su política, sin importar si pretende esconderse detrás de un cambio de nombre y de bandera. Y cada dolor y cada rabia toma un nombre, un rostro, una historia, un hueco que duele e indigna. El mundo y su historia se llenan así de ausencia. Y esas ausencias se hacen murmullos, palabras fuertes, gritos, alaridos. No gritamos por lamento, no lloramos por pena, no murmuramos por resignación. Es para que quienes faltan encuentren el camino de regreso. Para que sepan que están, aunque falten. Para que no olviden que no olvidamos. Por eso, por el dolor, por la rabia, por la verdad, por la justicia. Por Ayotzinapa y todos los Ayotzinapas que hieren los calendarios y geografías de abajo. Por eso la resistencia, por eso la rebeldía, porque llegará el tiempo en que paguen quienes nos deben todo. Pagará quien persiguió, pagará quien encarceló, pagará quien golpeó y torturó. Pagará quien impuso la desesperación de la desaparición forzada, pagará quien asesinó. Por eso, en este tiempo, nuestro mensaje no es de consuelo ni de resignación. Para quienes se duelen por una o muchas ausencias. De rabia es nuestro mensaje, de coraje, porque conocemos ese mismo dolor. Porque tenemos en las entrañas la misma rabia. Porque siendo diferentes, así nos parecemos. Por eso nuestra resistencia, por eso nuestra rebeldía, por el dolor y la rabia, por la verdad y la justicia, por eso. No claudicar, no venderse, no rendirse, por eso, verdad y justicia. Porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos. Porque vivos se lo llevaron, vivos los queremos.